Bueno, vamos a ver Ahora voy a pasarte unas gasas Con un tónico desinfectante Quizás descuece un poquito Pero Será solo unos segundos, ¿de acuerdo? Ah, ok Ah, ok Vale Joder, está ya aguantando como la pateona, muchacha Y ya está ya aguantando como la pateona, muchacha ¿Cuál es la pateona? Ya está ahí, ya está ahí, todavía, tranquila Otro día más A la cara de un maldito Sí que es una vaquira, hombre A la cara de un maldito Yo soy de hacer mi trabajo Mis carcavales Y bueno, el puma pues Un momentito Madre mía, qué habilidad cosiendo ¿Cómo ve la zona? Bueno Bueno, está un poquito Un poquito sucio Pero ahora con las pinzas Vamos a extraer Los restos que hay de De pelos y uñas Y quedará limpio Vale Yo es que Cuando recibí el ataque Caí directamente al barro Con lo cual imagino que La zona tiene que ser Curiosa Tengo que recortar Comprarme una escopeta Porque Creo que El fusil se me está quedando corto Para este tipo de situaciones Ahora cuando termine Le voy a decir una cosa Vale ¿Cómo estás? Abre un poco Algo más real Pero bien Me preocupa más, Henry ¿Qué tal está? Dejame comer Porque lo que me faltaba Ya que me cayera Yo Vale ¿Se encuentra variadilla? Espera Chao La verdad Vale Un momentito Bueno Te encuentras un poquito mejor Más aliviado Puedes levantarte Sí, sí, sí A ver Vale ¿Qué tal? Escucha Henry Te voy a recetar un antibiótico Para prevenir ¿De acuerdo? Vale No hay infección Pero Quiero que te lo tomes Un par de días Y así Si hay complicaciones Pues tu cuerpo ya se va preparando ¿De acuerdo? Y pásate a la Escucha una cosa Dígame 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 Os estáis poniendo en peligro Con salvo Ojalá No fuese Más Circunstancial Que otra cosa Esta vez De hecho Fue Por la situación Que le he dicho Puma Después Por favor Pase que Por la Escucha Sí, sí Te entiendo Pero siempre es un puma O es Un caballo O es Un cocodrilo Tenéis que Tenéis que tener más cuidado O ir más protegidos O ir más acompañados Sí, sí, sí O No sé Pero Es que Vais a acabar mal Al final Por desgracia Por desgracia Lo sé Bueno Tienes que tener Un poco más de cabeza ¿Eh? Y sobre todo Vía Es muy impulsiva Lo sé bien Tiene que controlarse Porque Es que En una de estas No lo va a contar Ya De hecho Esta vez Fui con ella Diciendo Bueno Si vamos dos Pero Claro Joder Bueno A ver Contra lobos Hay Hay Un Pequeño Una pequeña oportunidad Pero Se conoce Que con el puma No mucho Henry Aquí te entrego El antibiótico ¿Eh? Te vas tomando Pues No sé Más o menos Cada ocho horas Te tomas Un par de cucharadas ¿Vale? Y me vienes a ver En un par de días Veremos Como está La herida Y si no hay infección Pues Pues ya dejas De tomar el antibiótico ¿De acuerdo? De acuerdo Pues muchísimas gracias Nada Vamos Vamos a A ver Que tal está Vía Si No puedo Ahi A veces me pasa a mi también ¿Puedes? Si 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 Es que esta Es una puerta así Bastante vieja Tengo que Si yo te contara La de problemas Que he tenido yo Con puertas Tengo que pedir Que me la venga Si yo te contara La de problemas Que he tenido con puertas No te lo creerías Escucha Lo que estoy viendo Es que esto de vivir En Valentine Es una puta guarrada Si Si verdad Vestirme blanco Es curioso No sé Le voy a decir a Adam Que me compre Un caballo negro Porque es que Es imposible Y tu Has hecho Un asco No no Todos Todos Yo estoy todo el día así Todo el día Escucha Yo voy a empezar Vestir de negro También O de marrón Ya que Te lo digo muy en serio Mira Mira el predicador Que limpio Bien Bien Voy Voy tirando Voy tirando Como esta vía Bien Bien Lo que pasa Que le ha saltado Oye Por los ocho puntos Que le hemos metido El otro día Y otra vez Claro Es lo que le estaba comentando A Henry Que Que vamos a tener Que controlar A esta pareja Si si Le va a quedar Una chica muy buena A la muchacha Pero gracias Una no Las que lleva ya Porque Yo ayer Le estuve Le estuve curando Una bala En la espalda Si si totalmente Osea Está hecho un cromo No para No para No para Si es que Otra cosa no Pero da trabajo Si 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 Vale Muchachos Pues yo voy a seguir La rondilla Vale Si no te preocupes Muchas gracias Por acudir No, no, no Lo pebo Pecador Venga Cuídese 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 Oye Henry Quieres que te acerque A algún sitio No, no Si lo peor de todo Es que estábamos Estando aquí ¿Sabes? ¿Has ido aquí? No, no, no Osea No ha sido exactamente aquí Ha sido en las cercanías De aquí Digo No podemos Estamos relativamente bien Todavía ¿Sabes? Vamos a acercarnos Un poco Por eso de No estar En un sitio Donde Aparecen pumas Lobos Y lo que surja ¿Sabes? No, no De verdad Tenéis que cambiar Los planes Tenéis que ir De vacaciones A un sitio así Tranquilo Hay que decir Si que es cierto Que a lo mejor Hay que cambiar Un poco la cita romántica Para otros Para otros Lares ¿Sabes dónde has ido? ¿Dónde? Mira ¿Dónde has ido? La última vez fue Para que En A ver si A ver si me explico Espérate La última vez fue Debajo de una cascada ¿Sí? Pues esta vez ha sido Pues esta vez ha sido Muy cerca de una cascada Tenéis problemas Con las cascadas Sí, sí, sí Eso sí Muy bonita la cascada Las cosas como son Bia Estoy enfadada contigo Basta ya de meterte problemas Es que te vas a morir En una de estas O sea, no te preocupes Llevas un tiro en la espalda Te he escuchado Estabas gritando Desde arriba Pues eso Tienes que tener más cuidado Pero es que da igual Que vayamos a un sitio O otro Es que hay depredadores En todos lados También nos puede pasar A nosotros Como te puede pasar A ti Y puede pasar A cualquier persona Ya, pero No sé Hay que intentar No sé O vais más acompañados O vais más armados O no lo sé Pero Si, si, no Yo me voy a comprar Una escopeta ¿Sabes si la maría De Blackwater Está abierta? Bueno Que sí Ahora no lo sé Yo también necesito balas Sí Yo necesito balas Y una escopeta Pues Podríamos ir Si queréis Os acompaño Pues Estaría bien Eso sí Que me quiten lo bailado Que me he conseguido Un pura sangre Ah, mira ¿Ves? Pura sangre blanco Ha servido para algo Bueno, blanco no ¿Cómo? ¿Tordo? Sí Bueno Pero Bia ¿Me prometes Que vas a tener más cuidado? Que eres muy impulsiva Bia Bia Sí, es que Yo creo que está ahí Eh Da Da Sí Da, da No te creo No te creo Iba a decir Yo te la vigilo Pero es que No pasa nada Yo la vigilo Estoy bien Vale Ahí donde me ves Bueno Vamos a buscar Armas Sí Bia Así como dato Voy contigo mejor Vale Madi ¿Qué razas ser tu caballo? Ah No lo sé Tengo una idea No lo sé Pero Lo voy a Porque Estoy todo el tiempo Lavándolo aquí En esta En este pueblo Es terrible Es que das dos pasos Y estás embarrado Bienvenido a Valentine Sí, sí Y bueno Lo de usar ropa blanca O sea Se ha acabado No sé a qué te refieres No sé por quién lo dirás No Nada, nada Yo no conozco a nadie Que pita de blanco Estáis hechos un cuadro Eso que Hombre Técnicamente Ya no es solo por andar Por las calles Trabajamos en Inestables La verdad La verdad Es que no es el mejor sitio Tampoco Entre eso Y las heridas Ya, ya Bueno Te sigo, ¿vale? Bien Sí Vale Es que me recorre tantas veces Esto que ya me lo sé De memoria Te voy a comprar una escopeta Semiautomática Que El siguiente puma Que lo encontremos Va Va a ser carne picada Es que, claro Tu caballo giró raro o no? Mi caballo se asustó Ah, claro Y claro Hicimos carambola No se podía asustar Para la derecha No, se tenía que asustar A la izquierda Pero si no hubiera Medio fallado El primer tiro No, no te preocupes No hubiera pasado Todavía tenemos pendiente La La clase de tiro Pero bueno Luego lo maté Es algo Yo le pego un tiro Pero no sé dónde Porque ya iba un poco Mareado Porque ya se me tiró No paro de encontrarme Tarjetas estas de la mascarada Creo que hemos dejado A Madison No, que creo que hemos ido A entrar los dos a la vez Por si no te has dado cuenta Me equivoco de camino De camino, ¿vale? Sí Estar volviendo a Sí Creo que lo que estaba diciendo En plan Por aquí Pues menos mal que te lo sabía No, es broma No te preocupes A que te bajo del caballo Totalmente merecido Sería Pero me dejaría solo Desamparado No me digas eso Herido de un brazo Sin poder defenderme Que encima Que encima Es mi brazo bueno No me dejaré No me dejaré Lo Lo Maddy, por aquí vamos a ir rápido Que últimamente hay lobos Que vamos a venir por aquí Por la... Sí Sí, sí, todo sigue Y a ver si está en el armero y también reparó la mouser Que vale que solo te causo problemas Pero tampoco hace falta que me lo esté recordando No, no me causan ningún problema No te preocupes Si yo me divierto mucho con las aventuras contigo Sobre todo cuando no terminamos como terminamos Pero es que estas son las menores Estas son las que menos pasan Solo que han pasado dos días seguidos Pero que no pasa nada No pasa nada Cuidado, cuidado Ah, es verdad que... Uso tampoco este camino Que poco confiar en mi Mira, yo confío muchísimo en ti Ya puedes guardar la escopeta, por cierto Buen día Baja el... A ver, esa es Vale No parecen... Ah, voy a preguntar a ver si alguien sabe Buenas Eh, buenas Harper, ¿podrías venir acá un momento, por favor? Ahí los atiendos, iban a la armería, ¿vale? Sí, justamente es lo que te iba a decir, de hecho Un momento Ah, no te preocupes Es algo importante, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes Maddy, por Dios, limpia ese caballo A ver, es que venimos...